¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, estamos en The Forest Os tenía que comentar una cosita antes de empezar con el segundo episodio Es algo que realmente pues me alegro de que pase ahora Como estáis viendo aquí, van a meter un parche pues inminente Lo van a meter dentro de 3 horas Es un parche... es el parche yo creo que ha sido más grande Desde que ha salido el juego, es gigantesco Y van a meter muchísimos cambios, muchas cosas que son la hostia Muy interesantes, sinceramente Y es muy muy posible, casi al 100% Que nuestra partida que tenemos guardada no nos sirva O en caso de servir, no podríamos disfrutar de algunas de las novedades que trae el nuevo parche Por lo que... bueno, la verdad que como hemos empezado la serie no pasa nada No va a pasar nada, la verdad, no llevamos nada, o sea realmente hice nada Cogí 4 troncos, así que no pasa nada En este episodio lo que vamos a hacer va a ser... Una pequeña aventura Vamos a tener una pequeña aventura, vamos a ir a las cuevas Y vamos a ver qué tal No me quiero centrar en hacer una casa gigantesca Pero bueno, también como noticia buena es decir que es posible que mañana haya otro vídeo de este juego Que de primera va a ser día sí y día no, ¿vale? Así que bueno, aquí es donde nos encontrábamos, teníamos nuestra gran base Que tiene nada, ¿sabes? Además el sitio en el que estamos y eso es una mierda Bueno, pero eso es lo de menos, ¿vale? Eso yo he decidido que sea así Como vamos a ir a este sitio Me quiero hacer un hacha Que para pegarnos es mejor Los ingredientes que necesitamos Ingredientes Esto y esto, ¿vale? Y ahora necesitaríamos esto ¿Puede ser? Vale Ya tenemos el hacha La combinamos Y esto, bueno Yo creo que como hacha Como arma es mejor que esta Yo creo Es que no estoy seguro De si metía más Quizá no Igual es una castaña Me voy a quedar con esta Es más rápida Además, la vamos a poner aquí Está por ahí en Nequil liándola Vale Madre mía Mirad, mirad, mirad Ahora sí que tenemos una arma buena Vamos a ir aquí abajo Tenemos que investigar Necesitamos cositas Las bombas no me acuerdo cómo se hacían, gente Tengo que mirarlo No sé si era con esto ¿El reloj puede ser? Sí Y algo más No No recuerdo con qué era la bomba Era con... No Ah, sí Y algo más Falta un ingrediente, creo Bueno Vale ¿Qué más nos vamos a hacer? Nos vamos a hacer ahora mismo también Fuera esto Bueno, esto es para agua Si mal no recuerdo Ah, no Para... Vale, vale Berries, berries, berries Está muy bien Vale Esto sería para... Si encontrásemos, ¿sabes? Que pueden que estén por aquí Bueno Necesitaríamos algo de armadura Que no tenemos Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque si bajo ahí abajo Como me maten Estamos fuerísima, gente Nos vamos a poner esto Y nos equipamos esto también Lo quitamos ahora Calla, Nekin, hijo Bueno, pues aquí tenemos nuestra casa Así que donde estaba la cueva Era aquí Vamos a investigar, gente Hay que tener cuidado, ¿eh? Por lo menos iba a decir Es de día Da lo mismo que sea de día ¿Me explico? Es aquí Y puede ser... Puede haber cosas ahí abajo Muy turbias El Nekin, la que está liando Me está poniendo De los nervios Vamos a bajar Hostia, si... No veo nada, macho Eso es muy turbio aquí abajo Igual... Igual nos matan, ¿eh? Las cuevas, chaval A mí me da un cague Las cuevas, mirad, mirad Tengo poca energía Come algo O descansa Tengo frío encima Madre mía ¡Eh! ¡Hay mutantes! Me tengo que ir, ¿eh? No voy a poder con ellos Mira, mira Me están esperando, ¿eh? ¿Lo veis ahí abajo? No voy a poder con él Ese me mata Podríamos correr a lo mejor Pero luego, ¿cómo salimos de aquí? A ver, lo que necesitamos es... Es energía y beber algo ¡Neko, para, coño! Que no nos vea ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señor! ¡Corre! Y hay pequeños, ¿eh? Mira los pequeños Qué miedo Está ahí alante Ahora no nos ven ¿Habéis visto? Esos son los mutantes De los que hablaba Esos Salen y te destruyen La base, ¿eh? Como salgan Mira Hay pequeños también, ¿eh? Estos Que son como bebés ¿Lo veis? Y se te tiran encima ¡Uf! No sé si ir con la luz apagada Es que... Madre mía No sé qué hacer, ¿eh? Espera Que quizá por aquí Hay algún sitio al que ir ¿Y cómo podría volver a salir de aquí? Quizá no salgamos de aquí, ¿eh? Y nos maten No pasa nada Porque como ya os digo Como está el nuevo parche Aquí hay cosas, ¿eh? A veces aquí pillas Armas y cosas Interesantes Aquí está el este Para subir ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Uy! ¡Qué ruido ha hecho, Sergio! Mira, mira el niño ese pequeño Bueno, niño ¿Qué es eso, loco? Tengo que comer Comemos Un snack Esto tiene batería, ¿eh? O sea, ahora mismo tenemos frío Necesito... Algo Me podría hacer una fogata Pero es que es liarla mucho, ¿no? Lo voy a tener que hacer Porque si no, igual palmo, ¿eh? Aquí igual hace mucho frío En las cuevas Cuidado Por eso, gente Yo estaba esperando A que saliese el parche ayer Pero como no ha salido Me ha jodido un poco Lo que tenía pensado hacer ¿Qué es esto? Medicinas A ver, aquí en las cuevas Hay cosas súper interesantes Y buenas El flare Me estoy yendo por un sitio Que alucinas, ¿eh? Y yo no sé por dónde voy a salir No hago mucho ruido Mira, puedo ir por aquí Y también por abajo, ¿eh? Mira, aquí hay ¿No? Son dientes Mira, dinero Que me paso el dinero por la polla O sea, el dinero es para... Aquí no te vale para comprar Ahí hay otro, ¿eh? Durmiendo Corre, Sergio Vete ya Por aquí podíamos bajar Se oye algo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Me han visto, eh! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! Pero está gilipollas ¡Uf! ¡Come, eh! ¡Eh! ¡Ahí me aviso también! ¡Ay, loco! ¡Está ahí! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! Es que no tengo armadura ni nada Esto da demasiada luz Esto da demasiada luz, ¿eh? Y es un canteo ¡Ay, no, 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 no! ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Hola? ¡Uy, Dios mío! Si eso se cae ¿Dónde estoy? Esto es gigante, ¿eh? ¿Cómo voy a salir de aquí, loco? Mira, he pillado un mapa, ¿eh? A ver, sigo con frío ¿Voy a tener para poder hacer esto? No lo creo, ¿eh? No lo creo, que tenga todos los materiales A lo mejor sí que lo tengo Lo tengo ¿Puedo meter comida? Tengo comida, ¿eh? Vamos a meterla ¡Qué mal! Que lo estoy pasando, ¿hola? ¡Uy, señor! Es que aquí hay que venir equipado Con la armadura, yo creo Armadura que ya sabéis lo que es Lo de los lagartos, ¿sabes? Aunque las armas no están mal, pero bueno Ya me lo puedo comer Vale, estamos a tope Vámonos Es que ir con lo otro Es demasiado cantoso, ¿eh? Con la linterna Aunque sea mejor Mira, ¿puedo ir por aquí o por aquí? ¿Puedo ir por aquí? Mira, aquí saldría ¿Pero es lo que queremos? ¿Salir? No Queremos investigar A ver si encontramos algo especial He oído algo raro, ¿eh? Las botellas son buenas Puedes hacer molotov Me gustaría saber Tiene frío los gilipollas ¿Cómo se hacía el molotov? Vale V Tiene frío los gilipollas Vale, interesante La liamos con los molotov Pero es que este personaje está helado También podríamos salir Ahora Pero es que eso no nos da elo Esta es otra entrada Hay algunas juegas que tienen Diferentes entradas Aquí había uno, eh Aquí había uno Ahí está, ¿le veis? Aquí hay uno Donde estaba en los tochos Era aquí Igual la lío, eh Han desaparecido Uy, Dios mío Aquí no puedes bajar, eh Estaban aquí, eh Pues Que de ruido, ¿no? Madre mía Se puede ir por un montón de sitios, eh Es gigante Es gigante Es salida Menos mal Yo me voy de aquí Y esta es la que encontramos Al principio Menos mal, macho Me estaba poniendo malo Y dentro te encuentras cosas muy interesantes, eh Pero Uff No la hemos No la hemos visto entera Me gusta Estaría bien encontrar un sitio de agua Porque lo de los berries, esto Ahí va Que hace aquí el pollo, ¿la? ¿Qué es esto, loco? Ah, vale, claro Porque yo estoy, claro He puesto esto en el suelo Y ahí estaba el pollo Me he rayado Esto es para lo de los berries Pero ¿dónde los coleccionan, loco? El tema es ver dónde están, ¿sabes? Que aquí de momento nada Nuestra casa está allí Es lo bueno Madre mía, como menos mal Además hemos salido y era de noche Vaya tela Pues a ver Vamos a ver Podemos ir Puedo investigar Oigo cosas, ¿eh? Todo el tema del crafteo, ¿sabes? Lo mejor es matar a los caníbales por el día Por la noche, ¿no? Y de momento no vienen las patrol Mira, ahí es por donde hemos entrado Es gigante, ¿eh? Esa cueva Hay muchas cuevas, ¿eh? En el bosque Tengo que comer Que no tengo energía Pero eso también podría tomarme Si da igual Si vamos a resetear Este Y los molotovs lo revientan, ¿eh? También podría dormir Y nos amariconamos un poquito, ¿no? Y no hacemos nada por la noche A veces van a la playa No, no hay nadie Mira, una de las cosas que vamos a hacer Para el siguiente episodio Nos vamos a craftear esto, mirad Tiene frío el mongolín Es esto, creo ¿Esto es? Mira Medicin gabinet Snack bar Todo este tipo de cosas es muy interesante Es que ha metido mucho Van a meter un montón de cosas A ver, nosotros lo que haríamos sería esto, gente Mira Te pide sticks Dieciséis ¿Vale? Ahora hay que buscar sticks Por aquí Petamos Ramitas y cosas Para pillar más Sí, además En el siguiente Por lo visto Van a hacer que Que los caníbales Te puedan atacar a tu base Y tal Que antes no lo hacían Solo eran los mutantes Estos te petaban la base En la pequeña ¡Ay, Dios mío! Están aquí, ¿eh? Hijo de puta Hijo de puta ¡Cabrón! No le he hecho nada Porque no le he dado Se está quemando Ahora sí ¡Eh! Que viene otro, ¿eh? ¿Qué pasa, cabrón? Se ha ido corriendo, ¿eh? Y quemándose Mira, mira Los dientes ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Están ahí mi base Campeando, loco Hay que irse a otro sitio O sea Mira, ¿vale? Entonces, tú con esto Lo que haces Está por aquí ¡Ay, Señor! Me van a matar, ¿eh? ¡Uh! Le he reventado Le he reventado Es que la tenemos mejorada bien La esta, ¿eh? Me han matado Me han venido por detrás Y me han reventado Y ahora mirad Mirad, 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 mirad Me llevan a la cueva Y si estás en la cueva Y te matan Se acaba la partida Ahora estamos colgados A veces Estás colgados Ah, no, no Ah, mira, bien Estamos al lado Ha sido fácil esta Pero si te matan aquí Se acabó Pero vamos que No, no he perdido nada Ah, mirad Donde estamos Bien Pues bueno Si estando dentro De las cuevas Te matan Se acaba, ¿eh? Se está quedando Sin batería esto Además Como estamos En el primer día En el segundo día Perdón No pasa nada Mucho Pero te pueden llevar A otras cuevas Que son muy turbias ¿Sabes? Que sales alrededor De tíos De esos durmiendo Y corre Vete Vete si quieres Vete Ahora por lo menos Será de día ¿No? Hostias ¿Dónde estamos? Hostias Hay aquí una de estas En su En su poblado Hay que comer algo Unos snack Mira Ese gorrino es salvaje Joder Joder puta ¿Se muere o no? Se está quemándola Coño A ver Es que la esta Si la haces bien Luego lo puedes pillar Esto lo necesitamos ¿Eh? Para lo del agua Pero no sé exactamente Cómo era Dice Mira, mira, mira Estoy cubierto en sangre Yo sé que había que cortar En la cabeza Pero No se la ha cortado Hay que buscar agua Ahora mismo ¿Eh? Porque estamos cubiertos en sangre Y nos Nos infectamos Hay que hacer varias bases O sea Se puede hacer muchas cosas muy buenas En este juego Gente Aquí os quería enseñar un poquito la cueva Para que veáis más o menos Hay muchas de bastantes tipos Y en algunas hay más mutantes que en otros Ya habéis visto los grandes como son Y tienen pequeños de esos Que da todo asco Esta zona esta que te cagas Esta zona es buenísima, ¿eh? Con tanto ciervo para la comida, gente Incluso hay gente que se hace la base Donde haya agua, ¿sabes? Alrededor Crea como una especie de barricada Por así decir ¿Sabes? Cuando vayan pasando los días Y los mutantes salen afuera Eso es que rompen la base Que no sé qué calientan, ¿eh? Y cuando vienen los líderes y todo Pero bueno Es el segundo día Tampoco hay mucha chicha Hay que investigar bien Ver un sitio donde haya mucha comida Como ese, por ejemplo Y luego también agua Hay que buscar, ¿sabes? No encuentro agua, loco Otra cueva Esta es la de antes La de antes Creo O otra ¡Madre mía! ¡Qué guay este sitio! Gente A ver, ahora entras aquí Y te limpias Hijo, que poquito agua Te tiene, ¿o no? Acojonante el juego, ¿eh? Pero ¿por qué vas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué sacas eso? Amigo A ver Creo que no lo he puesto bien Vamos un momento a la base Os quiero enseñar un par de cosas Pues sí, el siguiente parche Es muy, muy tocho, ¿eh? Gigante Y meten un montón de cosas Puedes ir a las montañas y todo O sea, quiere decir Que hay mucha chicha No me la quiero jugar, gente Más haciendo una serie A que se nos joda la partida O no disfrutes de X cosas O se bugue, ¿sabes? Por eso no pasa nada Porque acabamos de empezar Es lo bueno A ver, mucha gente me ha dicho eso Que haga, por ejemplo La base Mira otro cabrón Aquí está Es que vienen y te campean Loco Esto es Pero este no es Es que hay unos Este no es Hay unos que se mueven Y yo no lo he hecho bien ¿Cuál es? Espérate Sí, es el más tocho No, no es el holder Mira Esto te lo puedes hacer Bueno, es que esto es la hostia O sea, puedes liarla Para hacerte puentes De todo, ¿eh? Mirad todo lo que hay, ¿eh? Hay muchas cosas Qué guapo, ¿no? En verdad Una cama Una lámpara Decoraciones Mira No, no, no Pero lo que yo Lo que yo decía Es que tú esto lo puedes mover Con ruedas Pero no es este, gente Entonces tú lo que haces es Ah, está flojete Tómate una Coca-Cola Madre mía, ¿eh? Si fuese así la vida real ¿Sabes? Que te tomas una Coca-Cola Y estás on fire Vamos Pillo esto Ah, no Es que no es este Es que lo he hecho mal Es decir, eres gilipollas No era este Este es otro Sí, este es el que yo he hecho El lockholder Este es el que he hecho, ¿no? Sí Pero es este Es este No es el holder Es este, gente Creo Este simplemente Las pones aquí ¿Dónde se me ha ido el este? Mira el que hemos matado antes Sigue aquí Claro Ese hay que esconderle Y llevarla a otro lado ¿Sabes? Y esto lo que haces Se supone que lo pones aquí ¿Sabes? Pero bien Que aquí no me deja ahora ¡Ay, Dios mío, gilipollas! Que me voy aquí Que se va a acabar el episodio, niño Déjanos Vete por ahí Coño Estamos en el día 2 Y no te dejan, ¿eh? Tú imagínate cuando lleves Unos cuantos días Tenemos muy poca vida O sea, nos puede pillar el guarda Pero instantáneo Vamos a comer Ya están por aquí atrás ¡Ay, Dios mío! A ver si viene aquí, loco La trampa No, aquí no se la van a comer ¡Sí, la ha pillado, la ha pillado! Hijo de puta ¿Y ahora qué? Está loca Hijo de puta ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Coño, pesaos Te os quiero enseñar eso, macho Que es lo que vamos a utilizar Muy pronto, ¿sabes? Queda uno Estar de coña Esta, mira Ahora sí ¿Ves? Era este Que me había confundido, gente Entonces Tú lo que haces Te vas lejos O te vas donde quieras ¿Sabes? ¿Dónde está? ¿Y se supone que tú esto lo pones aquí? Espera Cojones, Sergio Ahora Ahí está Y lo pones y lo llevas Será con la C Que lo he hecho mal antes Entonces tú aquí llevas varios Llevas un montón Los que te deje El juego, ya está Y este es lo mismo Pero este Este no se puede mover Sería con la Aquí también Ahí está Pero este tú no lo puedes mover Entonces realmente Para que Bueno, a mí no me gusta A mí este mucho No está mal Pero se puede hacer uno de estos Y el otro va moviendo De lado a lado Está bien Y ya pues con eso Pues te creas tus cosas Y tus cositas Vamos a ir cerrando, gente Os voy a enseñar otra cosita por aquí A ver También esto puede ser Un poquito de mini guía Para la gente No está mal Por ejemplo Esto La plantas aquí En el Este Y puedes hacer A ver si me saliese bien Sería esto Pero no puedo Claro Necesito otro de esos A ver A ver si puedo Bueno, el tema es que Tú con esto Lo llevas de uno a otro ¿Sabes? Pero claro Es que no lo tengo hecho O sea, si no lo tengo hecho Pues lógicamente El juego no te va a dejar Pero tú lo pones Y haces pum ¿Sabes? De uno a otro Y creas una especie de puente Se pueden hacer muchas cosas Entonces ahora mismo Por ejemplo Pues Nosotros pillaríamos esto Y lo vas haciendo aquí Pan, pan, pan Te lo haces Luego aquí subes Te puedes hacer tus casas Y tal Está bien Bueno gente Aquí lo vamos a ir dejando ¿Vale? En el siguiente episodio Es donde ya empieza toda la chicha Ya la deberíamos Esto ha sido un poquito Pues No quería tener la serie parada Entonces Digo bueno Vamos a ver un poquito Las cuevas Vamos a ver Qué cositas se pueden hacer Etcétera Y ya con el mega parche Este que van a meter Que va a ser la hostia Pues le damos cañita ¿No gente? Mira los conejetes Que riquines Bueno Pues meten eso Meten Muchas cosas Se llama Es el parche 018 Mira, mira ese cabrón Está lloviendo ¿Sabes? Pero le da lo mismo Ven aquí A mi trampa Te cago en la puta Que te parejo No, no está preparada Hay que ponerla bien Pero bueno Nada lo mismo ahora Pues eso gente Espero que os haya gustado El episodio Lo podéis apoyar Con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Que yo creo que va a estar Muy muy bien Como os digo Me podéis poner cualquier tipo De comentario De cómo creéis Que podría estar muy bien La serie Qué cosas podemos hacer Etcétera Ya estuve leyendo De la gente Que me ha dicho Que me haga un par de bases Que me haga lo de Por ejemplo Encima de los árboles La base también Etcétera Así que bueno Todo eso lo tendré en cuenta Y vamos a ir viendo Lo he dicho gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!